Son Branca y el bonito que al lado hoy está la jugada Hoy hay en el centro de paro Alca y el boquita chula Ahí están los 3 de los gobernadores Y hoy es el trabajo de tus pies Hoy está la jugada, ahí lo tenemos Ahí en los centro muchachos Está en la vuelta y en el tremendo pitos Ahí lo tenemos mis amables amigos Señoras y señores Ahí en los centro muchachos Ahí en los centro muchachos Hay un 30.000 pesote Que se comparten el día de hoy y le sacó la vuelta, le sacó la vuelta y lo tenemos señoras y señores estamos incoheridos, ahí en el centro muchachos ahí en el centro le sacó una vuelta más ahí están los mejores zapateros ahí está el tremendo ojito ahí está el tremendo ojito cruzamones, amigos de Dios ahí lo tenemos ahí en el centro, el hombre está arriba bien asegurado bien sentado ahí lo viene, ahí en el centro uno por uno ahí en el centro muchachos ahí en el centro ahí lo tenemos, señoras y señores un ejemplo un ejemplo, el que está en el centro un ejemplo, el que está en el centro el que va a tenerlo y son los señores y señores ahí en el centro el primero que está en el centro es el índice, el centro el centro muchachos y los señores es el centro de la negra es el centro de la negra Luis López es el centro de la negra así que, mis amigos antes vamos a los señores capateros y el centro de la carta vamos a la negra vamos a acceder a los señores muchachos vamos a acceder a los señores es el centro de la negra hay que ver hay que bajar los señores que se les iba a contar se va a contar es el centro de los señores que está en el infierno ahí lo tenemos en el centro de la cruza o lo que sea contra la ley que fue Ahí lo tenemos, señoras y señores, amas y caballeros. ¡Ale, muchachos! ¡Cállenos esto! ¡Vamos a ganar los ciclos, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ahí están los ciclos! ¡Ese tremendo ciclo, un ciclo con Río Roque, el ciclo de la descalada! ¡Ale, muchachos! ¡Amigos, señoras y señores! ¡Ese es el tornado! ¡Elida va a ser esperado! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ahí lo tenemos, muchachos! ¡El tiempo está corriendo! ¡El tiempo está corriendo, mis amigos! ¡Gracias, mi chavias! ¡Ale, muchachos! ¡Ay, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! Vamos a sacarle de la jugada Ahí está el señor que contemos que es lo imposible Para que se quede en el final del infierno Ahí lo tenemos Ahí nos va a iniciar el tiempo Muy bien, muy bien, amigos Hay tiempo todavía a votar para que nos jale Para que se quede en la jugada Aquí, señores caballeros, lo que les toca Cinco segundos, cuatro, tres ¡Tiempo, señores! ¡Echo de cabezales! ¡Terminó el tiempo! Vamos a sacarle, señores cabezales, por favor Vamos a sacarle, muchachos Vamos a sacarle, muchachos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!